hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes unas compritas acumuladas estas compras ya tienen más de un mes conmigo no he salido de casa hacer estas compras no podría porque todo está cerrado así que ustedes saben que las acumulo porque compro una cosita aquí una cosita ya nunca compro todo junto porque es depende donde encuentres las cosas así que veamos que hay aquí dentro de esta bolsa que ya he olvidado que tanto metí así que vamos a comenzar con este esta gallina miren qué bonita esta la compré para hacer un regalo mi hermana tiene su cocina decorada de gallos así que me gustó para ella y la compré en burlington aproximadamente ya un mes y se me hizo muy bonita miren qué bonita así que cuatro dólares pagué por ella está vamos a ponerla por aquí también compré este en daiso si esto lo compré en daiso y esto es para pegar mis suculentas miren es más fácil trae esta extensión aquí que permite que entre en espacios más pequeños así que vamos voy a ver cómo funciona y pagué por el 150 en daiso la mayoría de los productos es de un dólar 50 centavos por aquí está este musgo sí creo que se llama musgo y lo compré para unos proyectos que tengo para mi jardín este lo conseguí en la dólar en la dólar así que pagué un dólar también ese es proyecto para mi jardín ahí compré estas maripositas que vienen en cartulina pero vienen muy bonitas decoradas miren qué detalle vienen bien detalladas parecen naturales y esto lo quiero porque quiero empezar a redecorar mi sala y quiero acomodarlas ahí quiero acomodar todo de naturaleza en esta ocasión así que es por eso que compré este un dólar también compré estas en la dólar que son unas velitas y traen esta rosita de celofán y esto también la quiero para otro proyecto así que un dólar por un par de velas aquí hay otras maripositas para el mismo proyecto para decoración de mi jardín y en esta ocasión las compré así en color beige con dorado unas ligas que las compré en la dólar y seis piezas por un dólar esta también la comprenda hizo una mini bicicleta ustedes saben que me encantan las bicis y eso las tengo en mi jardín pero esta la compré en específico para ponerla en mi escritorio como está muy chiquitita miren qué chiquita casi del tamaño de mi mano y para ponerla en mi escritorio con una suculenta un dólar cincuenta en gaita y qué más a ver compré está en los machos por cinco dólares y esta es para las pastillas porque tomo muchas vitaminas y esta la compré para traerla en mi maleta de cuando salgo de paseos y también para traerla en mi cartera los fines de semana que es cuando regularmente se me olvida tomarme las pastillas y para eso compré este y no más sabía este diseño así que me gustó que me gusta mucho estas diseños como 20 que s en este también la compré en la 99 centavos y esta la compré para colocar aquí mi licencia de manejo y mi tarjeta de crédito para cuando salgo a caminar o algo pues nomás traigo en el llavero es un llaverito para no cargar con la bolsa completa no así que está la compré para ese propósito también compré esta cartera esta la compré la 99 centavos por dos dólares y me gustó porque trae estos detalles en 20 y es blanco negro y rosita así que es un color que puede ir con varias carteras y también compré este paquete de papel tissue este son ocho paquetitos también para cartera porque pues siempre ando yo fuera desde viernes todo domingo bueno andaba y ahora que pase la cuarentena pues regresaré a mi rutina y ese es para ese propósito un dólar también y qué más hay por aquí este paquetito de libretas las compré en la dola free porque a mí me gusta hacer mucho apuntes así que la compré para traerla en mi cartera también cuando voy al mandado o igual como tipo agenda siempre me gusta traer estas cositas para porque yo sí olvido muchas cosas así que si tengo que tener algo que me recuerde este es una bolsita cosmetera que la compré también en la dola free y esta la compré para guardar mis recibos porque a mí me gusta guardar todos los recibos para registrar los gastos y así no me paso no no me vuelo la barba comprando y ese lo compré para ese propósito recibos y cupones porque a veces olvido los cupones cuando ando en las tiendas tengo aquí este lo compré en la marzo también por cuatro dólares y son white peace faciales este es de agua de rosa lavanda este almond blossom flor de almendro y este es flor de cerezo cherry plaza para igual para traer en la cartera y también en mi maleta de paseos o viajes que hago pues siempre ocupa uno traer estas toallitas son muy prácticas para asearse uno un ratito un poquito y bueno este son unos desodorantes de lavanda y lo compré porque el desodorante que estoy usando me está manchando la ropa así que este espero que hoy huele rico a lavanda y rosemary rose si romero y lavanda y también para mis hijas porque también note que ellas manchan la ropa con el desodorante así que vamos a ver si estas funcionan que más hay por aquí o una cremita también para mi maleta de paseos este lo compré en walmart por seis dólares me parece que cuesta este este es para el lavado femenino vamos a dejarlo ahí las mujeres me entenderán y qué más por aquí un cuadrito de la dólar y que dice haz todas las cosas con amor con gran amor este lo quiero para el proyecto que traigo de redecoración de la sala y para mi escritorio exclusivo ya casi terminamos otro desodorante de adola y si ya lo último esto este lo compré para mi cocina ya quería algo así porque a veces a horneamos galletas postrecitos y ustedes saben que lo que es horneado en casa pues necesita taparlo bien para evitar que se haga tiestas las galletas sobre todo aunque no duran mucho pero de todos modos andaba buscando algo para guardar los postres y me gusta porque ustedes saben que me encanta este material en mi cocina todo lo que está calvanizado y bueno son tres piezas así por esta grande pagué un dólar y me gusta porque dice hogar dulce hogar un dólar no un dólar 29 y ya las chiquitas pagué hay mucho ruido y son así de las que de vista como se dice resta cables o no sé así va a lucir en mi cocina y estas fueron las compritas que ya como les digo acumuladas de un mes ya cuando empiece a hacer los proyectos de de redecoración de mi jardín y mi sala pues se los mostraré también y hasta aquí el vídeo de compras espero que les haya gustado y si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego